de la ciudad de la ciudad de que este sistema estará provocando oleaje elevado de 4 a 6 metros en todos estos estados, precipitaciones abundantes, vaya el viento rebasará los 100 kilómetros por hora, principalmente los estados de Sinaloa, de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, hay que recordar, extremadamente peligroso además de la formación de trombas frente a las costas de estos estados y que este sistema, este huracán tiene mucha similitud a allá en el 2002, que también surgió en el Pacífico con esta misma trayectoria y llegó justamente a esta misma zona del Pacífico Medio. Hay que tomar mucha precaución para estos estados debido a que las condiciones son realmente adversas y que hay que tomar mucho, muy en cuenta las advertencias que Protección Civil de estas regiones emite para todos ustedes. Con agua.